Ahora tiene que ser A las seis de la mañana Aunque el contrato titulaba hasta las tres Ay que fue tanta la ñapa que me pidieron Que no querían que yo me fuera y me quedé Y la gente decía ¡Otra, otra, 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 otra! La cosa fue que por fin logré despedirme Con mucho sueño y cansado me fui a cobrar Me pagaron con un cheque medio raro Y con respeto pregunté que si era bueno Puedes confiar en este cheque me dijeron Me dijeron así El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma Y al otro día yo fui a cambiarle el cheque al banco Y cuando entre la fila llegaba a San Juan Con paciencia esperé en fila un largo rato Hasta que el tele me miró y dijo ¡El siguiente! Le entregué el cheque y lo miro por mucho tiempo Y yo le dije ¡Por favor, cámbialo ya! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi cheque tiene problemas! Y el tele me dijo así ¡El cheque es bueno, el cheque es bueno ¡El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma! ¡El cheque es bueno, el cheque es bueno! ¡Rafo Muñiz! ¡El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma! ¡Uy! Yo me dije ¡Hago una compra y me lo cambian! Compré lechón, cerveza, rones y de todo Por si las moscas, una parranda se parece Cuando al cajero que apagas me entregue el cheque Pero me dijo que no lo podía aceptar Le pregunté por qué razón, por cuál motivo El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma El cheque es bueno, el cheque es bueno El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma De ahora en adelante yo no acepto cheques, si no es efectivo le formo un julepe, oye El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma Te pagan con un cheque y te sale de goma, rebota en el banco, tremenda cañona, uy El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma Y no te sirve el cheque ni para un montón, porque fuiste al banco y no tenías fondo, uy El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma La hoguera, te lo voy a pagar hoy, pero deposítalo en seis meses El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma Te pagan con un cheque y te callan la boca, cuando vas al banco, el cheque rebota El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma Te devuelves el cheque, te pagan con otro, cuando vas al banco, no sirve tampoco El cheque es bueno, el cheque es bueno, el cheque es bueno, lo que nos sirve es la firma Mala costumbre ¡Ay!